¿Qué es la primera generación de escritores post-franquistas? Bueno, soy la primera generación de escritores post-franquistas, pero eso no tiene mérito, es por edad, es un problema de edad. Empecé a escribir, a publicar en el año 80, con una generación que está desde Eduardo Mendoza, que es el mayor, digamos, Manuel Vázquez Montalbán, que era también mayor, Andréu Martín, hubo varios, son muchos los escritores que empezamos a escribir después de la muerte de Franco. El problema es que no teníamos maestros, no teníamos referente en la literatura que se hacía en el país. No me interesaba Camilo José Cela, tampoco de Libes. Mi referente es Pío Baroja, escritores rusos como Babel, Sehov y también norteamericanos. Eso fueron mi base. Y también Bergamín, Bergamín me ayudó mucho en lo poco que sé sobre novela. No, 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 no. Aunque yo sigo haciendo la misma literatura, es decir, no me he apeado de ese autobús todavía. Pero evidentemente yo he tenido como maestro también la literatura, el realismo socialista, evidentemente cumplió un papel fundamental y lo que han hecho también los escritores camaradas, Alfonso Sastre y otros camaradas, que fueron también un referente y que eran mayores y que siguen siendo mayores. El central eléctrica, todas aquellas novelas que a mí me fascinaron. Pero lo que pasa es que la novela social, evidentemente toda literatura es social, pero la novela social yo le doy otro carácter. A mí me faltan quizás determinadas seguridades en cómo va a ser la sociedad del futuro. Sin embargo, lo tengo claro que tiene que haber una sociedad del futuro. Pero no sé cómo será el socialismo. Es decir, para mí el socialismo es quizás la búsqueda del socialismo, la lucha por el socialismo. Pero lo tengo claro que si no hay socialismo hay barbarie. Eso lo tengo más claro que lo hago. Y que estamos instalados en la puta barbarie. Eso lo tengo también claro. Y que no se puede vivir más aceptando la desigualdad social. Y que me parece una broma hablar de libertad cuando las diferencias sociales son cada vez mayores. Y claro, eso se refleja en la literatura. Es decir, hay un texto de Engel que me parece muy valioso que le hace a la madre del renegado Kauski porque escribe una novela en 1882. Y él dice que el partido que debe tomar el escritor es por la verdad. Es decir, contar la verdad. Y si cuenta la verdad ya está en contradicción con los discursos oficiales del sistema. Y eso yo lo tomé como una consigna. Es decir, mi verdad. Es decir, yo cuento la verdad. Cuento lo que de verdad pasa. Lo que se oscurece, lo que se enmascara, lo que no se muestra. Le doy palabra a los que no tienen voz, a los que no tienen palabra. Y tengo ya 50 libros y eso sigue haciendo. Mejor o peor, con mejor o peor voluntad. Pero eso sigo haciendo. Sí, evidentemente la corrupción era previsible, ¿no? Y yo tomé cuenta de ella, evidentemente, cuando me hice periodista. Llegué a conocer casos gravísimos de corrupción. Pero no era previsible la especulación inmobiliaria, ni la posmodernidad, tal como se planteó. Esto nos superó, ¿no? Nos superó a todos. Yo he pretendido, sobre todo con Tony Romano, ¿no? Hacer una especie de nuevos episodios nacionales, llamarlo de alguna manera, donde estoy contando, quiero contar y seguiré contando hasta un número concreto de novelas, realmente 12, llevo 7 o 10, no lo sé, ¿no? Pero voy contando los terribles vicios de la llamada transición, desde el 75 hasta el 85, que es cuando se acaba la llamada transición. Y quiero contar esa España, ese mundo, que es el mundo en que yo viví, ¿no? Y que también vive Tony Carpintero, ¿no? De Tony Romano, ¿no? Que es el narrador, el narrador de mis historias. Tengo todas las facetas, todas las facetas. La aparición de grupos parapoliciales al servicio de los financieros, el aparato policial y público también al servicio de los grupos de presión, la aparición de la derecha, la función y papel de la derecha, todo eso está en Tony Romano. Y más cosas, porque hago literatura, no hago teletipos ni reportajes, eso es otra cosa, ¿no? Pero no, no, el nivel de corrupción no era previsible, no era previsible. No, no era, no era, éramos incapaces de imaginar tanta corrupción, ¿no? Porque es sistémica, es propio del sistema, ¿no? Es un sistema corrupto y la primera corrupción es una corrupción de palabras, ¿no? Donde hablan de libertad, de democracia, y nunca se dicen las palabras correctas, ¿no? No se dice capitalismo, no se dice imperialismo. Es decir, esa es la primera corrupción, la primera de todas es la corrupción del lenguaje. Son cadáveres que huelen mal, es un cadáver putrefacto, ¿no? Y huele mal, ¿no? En este país huele demasiado mal. Hay fatiga ya, me fatigo tanta, tanta, tanta porredumbre, ¿no? Es imposible no taparse las narices, es imposible no estar indignado, no estar cabreado. Es francamente penoso contemplar un partido que ha organizado el país como si fuera un tinglao, es un tingladillo, ¿no? Un tingladillo donde ha llegado a extremos, a extremos insospechados, el desprecio a la justicia, el desprecio a la verdad, el abuso absolutamente de una corrupción que está en la misma sangre, en las mismas venas del sistema. ¿Cómo lo retrataría? No, yo la retrato, es decir, está en todas mis novelas. No es que haga una política sistemáticamente en contra de la policía, en absoluto. Yo tengo amigos policías que son excepcionales y está aquí cerca mía, ¿no? Es excepcional, ¿no? Incluso son marxistas, ¿no? Es comisario de policía, son excepcionales. Pero, evidentemente, la función principal de la policía es proteger al sistema, proteger al sistema, y hay una dialéctica entre delincuente y policía. Hay delincuente porque hay policía y hay policía porque hay delincuente. Y la policía nos vigila. La policía nos vigila y la policía general ahora empieza a crear inseguridad. Hay que decir, las fuerzas parapoliciacas, que nunca son policías, pero son mandados por policía, empezarán como en la transición a crear, y lo vamos a ir viendo lentamente, a crear inseguridad ciudadana para que la gente vote a los partidos de centro, ya que la crisis está haciendo pensar. Las crisis son malas, pero al menos hace pensar a la gente diciendo, los partidos tradicionales nos están fallando, entonces necesitamos nuevas alternativas políticas. Y esas nuevas alternativas políticas son en su gran parte de izquierda. Y no quieren, no van a poder soportar que la izquierda tenga más votos que los que tiene. Entonces, para eso se están creando ya brigadas de supuestos jóvenes de ultraizquierda que van rompiendo escaparates, apaleando gente. Esto es ya muy antiguo y esto hay que denunciarlo y avisarlo ya. La novela que merece la pena, es una novela que lo que hace es narrar esa metáfora, esa metáfora del sistema, es decir, y además lo has dicho bien, eres heredero de John London, si acoso, ¿no? Es decir, está contando la otra cara del sistema, la otra cara de la moneda, no solamente el gran Gasby con la fiesta, la maravilla, se está contando la miseria moral, física, el hambre, que genera y que genera también. Es decir, es como diciendo, bueno, mire usted, esto es también, esto forma parte también del capitalismo, la desigualdad social, la miseria moral, la criminalidad, el desprecio al otro, todo eso forma parte de la buena novela negra, no de la novela negra, porque con el nombre de novela negra hay otras cosas también. Yo, y conozco a Felipe Alaraque, brillante artículo que hizo, pero yo insisto en la buena novela, tú puedes hacer, puedes ser un mal escritor, pero un escritor que se precie, tiene que contar su tiempo, y es ineludible contar eso, no se puede uno zafar de eso. Primo se murió, Primo se murió en Europa y se murió en el mundo, salvo muy honrosas excepciones. Bueno, el problema no es, el problema es que la concentración del poder en el periodismo es mayor, en vez de comunicación de masa, es mayor todavía que la bancaria. Es decir, Pascual Serrano ha hecho un libro absolutamente extraordinario, que debe repartirse gratuitamente en los colegios, en los institutos, en las universidades, sobre quién es el dueño, quién son los dueños de la prensa. Entonces, ahí habría absolutamente, que estaría absolutamente clarificado cómo actúa la prensa con respecto a los temas que le interesan o no le interesan. En este momento, determinados políticos del PP están en el punto de mira de políticos que son de derecha, que son del PP, pero que forman parte de una lucha entre fracciones del PP, una lucha que nos favorece en el sentido que están descubriendo matufias sin fin, pero es poner un muñeco, quitar un muñeco para poner otro. Pero de verdad están cumpliendo una función de salud mental. Pero esto es una cuestión que en este momento, cuando den la orden, se acaba. Cuando den la orden, se acaba y empieza con otra cosa. Yo que he trabajado durante más de 20 años, del año 70, yo te digo que ya no... Es imposible. Ya te digo que es absolutamente imposible que en este país se dé una prensa libre con periodistas conscientes, periodistas libres. Se dan muy raramente y son individualidades. No hay un periódico, no hay nada que de verdad, que no esté en manos de grupos financieros, grupos bancarios o políticos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.